Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va ¿Qué hueles, eh? Ni me digas que huela puro ¿Y fumas puro? No, no, claro que no, es asqueroso Bueno, ¿y para qué me necesitas? Tengo un cliente muy importante para ti Justamente el del puro Necesito que vayas con él Y te voy a dar un dinerito adicional Excelente, ¿y cómo, para qué? Pues, para ver qué puedes averiguar de ese hombre Se llama Nick Donovan Y está hospedado en el Hotel Diamante Real Está bien Pero te va a costar, Rogelio Espero que esto sea suficiente ¿Cuál señorita? No sé, licenciado Pero no era la señora Verónica Luego hablamos Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches Gracias por venir A sus órdenes, señor Franco ¿Nos sentamos? Sí, claro A ver, a ver, no por favor Porquita a ese animal de mi vista Mira, escucha mi voz Estoy alérgica a él Son, por favor, no la molestes ¿Sí? ¿Qué? Oh, my God Espérate, no ¿A qué hueles? Ay, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Podemos olvidar el olor a puro? Claro Claro Es apuro A ver, abre la boca Abre la boca Abre la boca Ahora sí Dame un besito Ay, por favor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué asco Qué asco Asco Por favor, por favor Ya ¡Quita! ¡Posquedos no parran ahí! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡No le gruñas, eh! ¡Ay, no, por favor! ¿Qué? Te lo juro, soy alérgica a toda clase de perro de animal. ¡A toda clase! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos arriba! ¡Ven, ya! ¡Ya, ya! ¡Salud! ¡Ay, no, qué asco! ¡Salud, salud! ¡Tú te quedas aquí, traidor! ¡Mía! ¡Escucha! ¡Ya, ya, ya! ¡Salud! ¿Buena? Hola, licenciada. Buenas noches. Habla Ida. Hola, Ida. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Me pidió Jesús que le hablara para decirle que se va a retrasar un poquito. ¿No sabes cuánto? No, la verdad no. Don Augusto le dijo a Jesús que había una emergencia. Así que Jesús tuvo que ir a su despacho y ya no pudo avisarle. No te preocupes, Aida. Dile que aquí lo espero. Está bien, licenciada. Yo le doy su recado. Gracias por avisarme. Ay, pues sí. Ona tiene que apoyar a su pareja. No te preocupes, Aida. 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 Ay, acabe Me acaban de informar que el líder sindical de la planta de Moclova Quiere estallar la huelga a las 12 de la noche de hoy Obviamente si esa planta para la producción Enfrentaremos un desastre ¿Ya habló con el líder sindical? Yo no hablo con esos imbéciles Bueno ¿Por lo menos sabe cuáles son las demandas? No, ni tampoco me interesa conocerlas Perdóneme señor, pero Si necesita saber cuáles son las inconformidades para poder resolverlas, ¿no? Pues ya que estás tan interesado En este momento sales a Moclova con Melquianis Mi avión está listo esperándolos en el aeropuerto Llegan en media hora La cena con alma Y no me importa si tienen compromisos ni cómo le van a hacer, Jesús La huelga de ninguna manera va a estallar ¿Quedó claro? Eso es todo ¿Hiciste la reservación, Virginia? Sí, señor Es dentro de 10 minutos ¿Y qué esperas? Vámonos Sí Vámonos No, no, no A mí ni me veas, Jesús No, no Que yo no sé nada de negociar con líderes sindicales Y Augusto lo sabe, papá ¿Y entonces para qué quiere que vayas conmigo si no tienes ni idea de eso? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? Para darle representación Imagen a la empresa, papá Pero tú vas a tener que hablar con el idiota ese del líder, ¿eh? ¿Y yo qué tú? Me daba prisa Porque faltan 3 horas 3 horas, papá Para las 12, rápido Tengo que avisarle a la licenciada Delia Jesús Gracias, señora Con permiso Muy bien, enterado ¿Qué pasa? Acabo de recibir la confirmación de que la señora Verónica está con Rogelio Rivadeneira Desde luego que esa no es una prueba suficiente para comprobar adulterio Sí Licenciado, necesito que deje eso a un lado por un momento Me urge otra cosa Verónica le prohibió a Jesús ver a Valentina Dice que como no es el padre legal, no tiene derecho a verla Lo amenazó con la policía si se acercaba a ella Eso demuestra con quién estamos tratando Se lo dije desde el principio, señor Franco Licenciado, yo sé perfectamente con quién estoy tratando Lo que quiero es que Jesús se convierta en el padre oficial de Valentina Ah, eso es muy interesante, señor Franco Porque si el padre legal es Jesús Usted no tiene que darle nada Absolutamente nada a la señora Verónica A tu niño eso es lo de menos ¿Lo de menos? Sí, claro Por favor Tiene lo importante y que le quede bien claro Que hay una niña llamada Valentina Franco Hierro Futura Valentina García Hierro Como sea Lo que importa es Valentina Y le exijo que piense exclusivamente en mi chaparra Y si no puede como eso, me lo dice Contrato a otro abogado Y si no puede como eso, me lo dice Todavía no Jesús Hola, mi amor ¿Ya vienes para acá? No sabes, pero hace mucho que no me ponía a cocinar, ¿eh? Palma, mi amor, perdóname Me acaban de avisar que tengo que ir a Moncloa ¿Cuándo? No, es una broma, ¿verdad? No, no es una broma, es la verdad Me tengo que ir ahorita mismo No te lo he contado, Fernando, pero mi mamá me dijo que... Que mi papá era una clave De GIO 47902, diagonal X ¿Pero cómo que una clave? Pues de un banco de semen Ella dijo que fue en semenar artificialmente Y que mi papá, el de la clave, era un músico Bueno, alto Y que no entendía por qué yo había salido tan fea Es mi mamá Doña Bárbara ¿No era eso una novela? Sí Sí, Fernando De... De... Rómulo Gallegos Sí, era un venezolano Perdóname, cosita, pero... ¿No te parece curioso que lo que mató a tu mamá haya sido las mentiras? Ay, pásame Hola Xochitl Lo siento mucho, Xochitl Gracias, Julio Muchas gracias por estar aquí Sí, sí, mi vida Nos vamos en el avión de la compañía De verdad Híjole, no tienes idea como lo siento No te preocupes, Jesús Yo entiendo que es su trabajo Bueno... Jesús, nos tenemos que ir, papá Velocidad Rápido ¿Vas a regresar hoy mismo? Sí, yo creo que sí Con mucho cuidado, ¿sí? Y te dejo la llave debajo del tapete Pero, ¿y si llego muy tarde? Haz lo que tengas que hacer, Jesús Yo aquí voy a estar esperándote Te amo No, yo te amo más Y perdóname O sea, Jesús es de los mi reyes Que todavía cree que trabajando en esta empresa Se puede tener novia Vámonos Moviendo las piernitas Rápido, papá Échale a velocidad Un, dos, un, dos Ay, Jesús Ojalá te vaya bien, amor ¿Qué? Qué asquerosidad Órale, bájate de la cama ahora mismo ¿Eh? Qué ensimoso Roger Roger Roger, ey Te estoy hablando, Roger ¿Qué tienes? Eh, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que ha sido la cosa, ey El asunto, el acto más extraordinario de mi vida entera ¡Guau! ¿De verdad? ¿Dónde habías estado en toda mi existencia, Verónica, ayer? Me acercaría a ti si no estuviera ese animal Sansón, bájate ¡Bájate! ¿Eh? ¿Desde cuándo tan cariñoso? ¿Eh? ¿No que preferías a la imbécil del secretario? ¿Eh? ¡Mustio! ¡Eh! ¡Shh! No, 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 no me vas a contentar tan fácilmente ¡Ándale! Te va a costar Sansón Sansón es el perro más sano del mundo Te lo juro, te lo prometo Pero ven, 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 por favor, ven Oye ¿Y me decías que lo que hicimos fue... ¿Qué fue? Fue espectacular Sublime Bueno, ¿no podemos repetir, por favor? Bueno, si cambias las sábanas Sí A lo mejor 50-50 ¿Todas, todas? Todas ¿Qué? En el estado de Nuevo León Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento Aquel quedará sin efecto Y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en el juicio contradictorio correspondiente O sea que... Sí, sí, en pocas palabras hay que presentar una demanda para que se proceda en el juicio de reconocimiento de paternidad Cuando se llama de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor humanidad Lo que digan los divas no importa nada 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 Gracias.